Hola, ¿cómo estáis amigos? Mirad, estos son los grandes temporales que están azotando ahora la isla. En este mes de febrero es imposible ir a pescar sepias o algún calamar. Fijaros, llegamos así, hoy estamos en la alerta naranja, de fuentes vientos intemporales. Esto lleva 7 días, calmarán a un mejor un pelín de aquí dos o tres días y volveremos otra vez a la traca, las olas están pasando por aquí encima esto es la bella playa la de palma la playa de la ciudad jardín y mirar esto esto que no es que no es moco de pavo porque no es normal que haga estos temporales tan gordos está todo mojado, el agua llega por aquí incluso veis aquí abajo ese rompeolas las olas prácticamente pasan por encima y en algún momento dejan de verse las rocas con este faro las olas son de más de 2 metros y fijaos que incluso en este rompeolas es un buen sitio para pescar calamares y alguna sepia yo he ido pero tiene que haber varios días de sol porque las rocas estas quedan mojadas completamente mojadas por la humedad y por el oleaje y todas las rocas es una pista de hielo queda en esta alga marrón que es súper deslizante y es súper peligro aquí más de una vez alguien se ha matado bueno este invierno este invierno encontraron un señor aquí flotando la gente que estaba por aquí paseando y se ve que vino a pescar se cayó y se abrió la cabeza está parecido está en navidad es un señor por aquí flotando por la playa veis y bueno es un sitio muy bueno pero es muy 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 peligroso y ya veis como la sola prácticamente tapa las rocas es flipante ya digo para acceder a este sitio tiene que haber 5 o 6 días de sol que esté todo muy muy seco muy seco para poder caminar por las rocas tranquilamente bueno con cuidado hasta ese faro pues se tiene una pasarela de hormigón que ni siquiera se ve por el oleaje está completamente desaparecido es increíble y veis como está ahí al fondo tenemos la catedral y veis como está todo bueno todo esto es la costa wow pues eso es lo que tenemos yo no sé cuando calmará por lo menos creo que 7 o 8 días más y ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Hemos tenido 20 días de temporal y con mucho fuerte viento en toda la isla, viento componente oeste, norte, incluso de sur. Llevaban 20 días que hay alguna precipitación, pero sobre todo viento muy fuerte y muchas tormentas. No se ha podido venir a pescar. Hoy es el primer día que da así un poco calmado. Ayer se estuvo calmando, pero había mar de fondo y el agua estaba sucia y aún había restos de oleaje. Hoy es el primer día que da bueno, hace un poquito de viento de sur, flojito. Por lo menos veo el fondo, por lo menos está el agua un poco transparente. Y vamos a ver si cogemos alguna sepia o si cayera algún calamar. Pero bueno, sobre todo vengo a las sepias. Ya mañana vuelve a entrar otro frente, empezará a entrar viento y tenemos otra semana de temporales. fin de marzo, final de febrero, marzo, está haciendo muchas borrascas y fuertes vientos y no se puede venir a pescar. Entonces vamos a probarlo hoy desde hace 20 días, hace que no nos salgo. Y vamos a ver qué tal va a ir hoy. Lo tenemos todo preparado y a veremos a ver qué tal va. Aún es un poco pronto, pero bueno, ahora anochece más tarde, porque antes anocheció a las seis y media, pero ahora ya son las siete y anochece. De todas formas, suelo pescar hasta las nueve y media, diez, como muy tarde. Está un poquito del agua, está bastante calmada, un poquito de brisa, un poco de brisa de sur. Y bueno, ahora cuando empiezo a anochecer, pues a ver si pescamos algo por aquí, que la sepia entra o al anochecer. Y las que me han pegado mucho ha sido casi última hora de irme o a un calamar. A partir de las nueve de la noche, cuando de la otra pesca que hice, cogí tres sepias a un calamar. Prácticamente las tres piezas las cogí entre las ocho y media, nueve menos cuarto y nueve y media. Cogí las dos sepias y el calamar un poco más de las nueve de la noche. Me pareció muy raro a estas alturas coger un calamar. Pero bueno, como os he contado, hace veinte días que no vengo. Y tampoco he venido a pescar porque es imposible con la corriente y los fuertes vientos que ha hecho. Y ya nos quedará otra semanita, a partir de mañana viene otra semana de temporales. Y el mar está muy bien para pescar. Pero bueno, tampoco no sé mucha gente. No sé mucha gente ni barcas ni gente pescando. Ya es que la gente se va desanimando. Bueno, bueno, bueno. Ahora... Antes venía con un montón de edging. Pero bueno, para pescar sepias y algún calamar perdido. Antes venía con bastantes edging de diferentes colores. Pero ahora prácticamente para pescar sepias y algún calamar traigo los edging pues los que me dan más confianza. Traigo diez, ocho, diez, doce. Y si con estos no he pescado nada ya no puedo traer más. Y entonces los he clasificado un poquito por la cantidad de pesca que hago con ellos. O sea, estos son de Aliexpress. Con este muy bueno. Estos serían los principales. Con este cojo sepias, pulpos y calamar. Este sería el principal. Con este también le pegan mucho las sepias y el pulpo. Calamar nunca he cogido ninguno. Pero son los dos principales edging para pescar ahora. Eso, el pulpo y la sepia. Luego estarían estos de aquí. Segunda categoría. También he cogido bastantes sepias con ellos. Serían los número dos. Estos cuatro. Son de Aliexpress. Y bueno. Y luego en tercer lugar vendrían estos. Que son también de Aliexpress. Todo verde. Con manchas verde oscuro. Es también rosa. Parecido al otro. Lo que es el otro en verde. Este más clarito. Y estos también he cogido sobre todo cuando antes de anochecer. Antes de anochecer. Casi a estos colores más claros le pegan cuando anochece. Y quizás de noche a lo mejor he cogido alguna sepia con el más oscuro. O con este. Pero estos colores claros. Estos tres. rosa. Tal. Casi más al anochecer. Cuando ya es de noche. Pues le pongo esos colores. O estos de aquí. Y si no queréis de Aliexpress. O no dar confianza. O no queréis. El único que uso es este. Este blanco. Que es el blanco yota. Que es el DT. Este. De toda la vida. Clásico. Este que ya está bastante hecho polvo. Digamos. Este es el que tanto le pegan mucho las sepias. Como algún pulpo. Como algún calamar. Digamos. Llevo este. Porque este es un todoterreno. De DT. Pues si no. No queréis comprar de Aliexpress. O no tenéis la oportunidad de comprarlos. Este no tiene que fallar nunca. El blanco este. Yota. Que brilla. Y bueno. Para pescar. Para mí es. El mejor TDD que hay. Para pescar sepias y calamares. Y bueno. Casi. Es de la gama DT. De los más baratos. Y este sería. El clásico. Que puedes coger. Sepias. Pulpos y calamar. Si no quieres. Tener. O no te quieres comprar de Aliexpress. Que son estos. Pues este DDD. Si genial. Para mí. Es lo que recomiendo más. Bueno. Ahora está anocheciendo. Y. Bueno. No tiro muy lejos. Tiro a 20. 30 metros. Hace un poquito de viento de sur. Para ver. Un día ideal. El mar está calmando. Y bueno. Se trata de dejarlo. Llegar a Aliexpress. Al fondo. Tensar. Y dejarlo un ratito. Al fondo. Y nada. Y pegar. Dos o tres. Tironcitos. Y vamos a ver. Si. Pega algo. Porque el mar. Va calmando. Y está. El agua. El agua. Bastante transparente. Os he comentado. Antes. Ha habido. Mucho temporal. Y mañana. Entra otra vez. Mal tiempo. Y durará. siete días más. Y bueno. Habrá que tener un poco de paciencia. A ver si cogemos algo. Y si no. Tengo que esperar una semana más. Otra vez. De momento. No están muy activas. Bueno. Ahora tengo este ahí en claro. Y otra vez. He cogido alguna sepia al anochecer. Y otra vez. He cogido alguna sepia al anochecer. Con mucho a las diez me voy. O sea. Antes de las diez. Tengo de haber cogido algo. Y bueno. Vamos a ver. Qué tal se va a daros la jornada. Por ahora. No me han tocado. Nada. Así como alguna otra vez. He tocado alguna. Y se ha escapado. Pero bueno. Ahora al anochecer. A veces he cogido alguna. Normalmente. Cuando anochece. Y se va el sol. Es cuando se activan un poquito. Y luego. No sé por qué se paran. Y a última hora. Vuelven a entrar. Es ahora. La hora de. De enganchar alguna. Pero bueno. Hay que tener paciencia. Bueno. Este que pesque. Pesco con la caña corta. Y no lanzo. Muy lejos. Veinte. Veinticinco metros. Tengo el viento en contra. Pero tampoco. No me hago. No me esfuerzo mucho. En tirar muy lejos. Porque muchas veces. Pegan al. Aquí a recoger. Al salvar las rocas. Igual. Están por debajo de una roca. Una grieta. Y ven pasar el legging. Y salen. Y le pegan. Antes de sacar el legging. Del agua. Y. 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 y probar y probando cerquita a ver si se acerca alguna aquí al rompeolas pero bueno, poco a poco va calmante un viento muy flojito está ideal para pescar porque el agua tampoco, no me gusta que esté plana tranquila y la brisa pues está bien, está un poquito movidita muy poquito está perfecta para pescar el agua está transparente transparente bueno, veo en el horizonte que hay lo que pasa es que hay una red de medio kilómetro tirada delante mía y hay una red de medio kilómetro y bueno veo, no sé veo 10 o 12 barcas se han animado a pescar los calamares no no sé si cogen alguno no vamos tensando poco a poco aquí en contra del aire estoy pescando con los engine de 3,5 tengo de 3 pero bueno si calma un poquito más igual puedo probar uno de 3 pero si es el mismo color lo que es más pequeño al final siempre pesco con los de 3,5 creo que llevo una no lo sé uff, como tira bueno uff que sepia más bonita la primera me pegó un tirón no lo sé una sepia bonita bueno bueno tenemos la primera bueno hemos sacado la primera vaya viaje que me dio teníamos una vez que ha escapado por encender la cámara a ver si la voy a mandar por aquí cerca a ver si viene con la luz tenía una lo que había pegado de lado al pegarle de lado venía, cogía el engine de lado no venía clavada pero quería encender la cámara y la luz y adiós y la tenía aquí pegadito a la orilla pero vamos a ver si está por aquí cerquita ha pegado muy cerquito las rocas andaría por aquí abajo de la escollera pero bueno esto es lo que tiene creo que me ha pegado una no lo sé a ver si anda por aquí cerca me voy a mojar y ya me estoy mojando ay, lastimita a ver si la puedo enganchar no creo que ande muy lejos ah, sí, me escapó una ay, por encima de la cámara ay, se me ha escapado una no puede ser esto están pegando a 15-20 metros de las rocas tan cerca no, no están antes la que se me ha escapado se ha pegado cerquita pero ahora están no sé por la luz o por lo que sea por eso se ha apagado la luz como me había pegado otro y se ha escapado empiezan a andar por aquí cerca ya me se han escapado dos seguidas igual no las pincho si no cogen el legging de lado y no las clavo y por eso se escapan nada, pararemos otra vez la cámara bueno, me iba a ir y me he cogido un sepión aquí creía que era un pulpo o un trozo de alga vale, sepión que acabo de secar pues ya que me iba a ir bueno como estáis ahora ya me voy a ir para casa al final me ha ido bastante bien he cogido pues ya veis cinco sepias un sepión bastante grande uff y bueno esto es lo que he cogido y se se me han escapado tres más se he cogido estas cinco que son ya hay una que sí que hay dos bastante gordas pero gorda gorda sepiones gordos y al fin también se me han escapado tres y bueno al final me ha ido bien la jornada esta de gym he cogido cinco sepias la jornada 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 Gracias por ver el video.